Sinceramente le diría que le tengo pena porque yo confío en ella y le he dejado, me pareció una buena muchacha. Le abrió la puerta de su casa y le brindó su confianza, pero terminó desvalijando su vivienda. Señorita, les pido perdón a todos y que mis hijas no se vayan con su papá, que ellas no se vayan con su papá, por favor, señorita. María del Pilar Morales Riega, de 29 años, se hizo pasar como empleada del hogar para ingresar a robar a esta casa en San Martín de Porres, sin levantar sospechas. Nosotros colocamos un aviso solicitando a una empleada doméstica. Es así como ella, esa persona acá, y trajo estos documentos. Como usted ve, acá es una carta de recomendación, copia del DNI, un recibo de agua. Este de acá es antecedentes judiciales y antecedentes penales. En su primer día de trabajo, la mujer aprovechó que todos habían salido de casa para apoderarse de televisores, computadoras, joyas y otros objetos de valor que guardó en bolsas de plástico. Bueno, ha bajado el televisor, el Blu-ray. Acá veo que ha empaquetado un televisor, y después ha revoloteado todo. La verdad no sabemos qué cosas es lo que falta, porque la policía nos ha pedido que no toquemos nada, que va a venir con el fiscal a hacer un inventario de las cosas. La ladrona intentó llevar el botín fuera de la casa, donde le esperaba una mototaxi, pero solo llegó hasta la puerta. La policía le cayó encima, a ser alertados por los vecinos. Esto sí sé que es el televisor, y como usted ve, es cosas de mi sobrina, zapatillas de mi sobrino. Acá presumimos que está el DVD, celulares que faltan. Tras regresar a casa, los dueños encontraron esta nota sobre la mesa. ¿Qué es lo que dice en esa nota? Perdón, es que mi esposo está preso y no tengo plata. En la comisaría de Condevilla, los agentes descubrieron que María Morales Riega tiene varias denuncias por robos a domicilios en diferentes distritos de Lima. Tiene denuncias en la jurisdicción policial de Jesús María, y en otro Pueblo Libre, Los Olivos. ¿Cuántas denuncias tiene total? Superan las 10 o 12 denuncias. ¿Cuántas casas ha robado? Tiene la culpa de mis hijas, es el culpable de todo. ¿Por qué robaste? Él tiene la culpa de todo. ¿Por qué, señora? Te hiciste pasar como empleada del hogar. Gracias.